Noticias UAP El Área de Ciencias Económicas y Financieras, ACEF, en presencia de autoridades universitarias, estudiantes y plantel administrativo, hizo lanzamiento oficial de su página web www.acefuap.edu.bo. A través de esta página, los estudiantes y docentes del área tendrán libre acceso a las bibliotecas virtuales, los manuales y reglamentos de ACEF, servicios, noticias e información académica en general. Noticias UAP